Voy a olvidarte, no voy a recordarte jamás Creer en tus mentiras, tu risa y tus poses, déjala Pedí todo mi tiempo, creí que eras sincero y no más Y a otra con tus cuentos, caíste de mi encanto Y no quiero que regreses, que me abres y molestes Mentiroso, falso, niño, mimado, tonto, maleducado Voy a llorar con mamá, que te crean otras en el colegio Yo te borro de mi Face, de mi WhatsApp y hasta del Instagram Mentiroso, falso, niño, besado, bobo, simple, olvidado Ya no te quiero más, no supiste valorar mi cariño Mis detalles, mis canciones y mis mimos Y todo mi tiempo, creí que eras sincero y no más Y a otra con tus cuentos, caíste de mi encanto Y no quiero que regreses, que me abres y molestes Mentiroso, falso, niño, mimado, tonto, maleducado Voy a llorar con mamá, que te crean otras en el colegio Yo te borro de mi Face, de mi WhatsApp y hasta del Instagram Mentiroso, falso, niño, besado, bobo, simple, olvidado Ya no te quiero más, no supiste valorar mi cariño Mis detalles, mis canciones y mis mimos No, no, no ¡Gracias por ver!